Bueno, en este video voy a decir algo, una verdad incómoda, que va a amargarle el rato a la gente estúpida, a la gente poco inteligente, a esa gente que no sirve, ni en un país, ni en una sociedad, nada más que para joder, ok, es acá la verdad, si vos sos familiar directo, tal vez no en primer grado, pero digamos que en segundo o hasta en tercer grado, si vos sos un familiar directo de un funcionario público, se te puede entender que cuando veas una publicación o veas un video o un comentario en redes sociales que alguien hace cuestionando, señalando o criticando a X funcionario público, se puede entender que te molestes, que insultes hasta que amenaces, se puede entender, pero si ese no fuera el caso, si vos sos de esos de que te pones a insultar, amenazar, cuando ves una publicación, un video, un comentario, cuando se cuestiona un funcionario público, y vos no sos familiar directo, ni en segundo, ni en tercer, ni en cuarto, ni en quinto grado, papito, te tengo buenas noticias, por gente como vos, es que está el salvador en ese hoyo de mierda que está, por gente como vos es que hay delincuencia, hay corrupción, etcétera, 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 ¿sabes qué? ¿debería ser una ley universal que gente así, que salen a defender políticos sin ser familiares directos? ¿debería quitárseles el privilegio de votar, de poder elegir gobernantes, porque esa gente, esa gente no sirve nada más que para, para nada.